¡Pedazo en el cielo, mi chiquitín! para ayudar como un solo hombre por eso es la ley de la comunidad campesina una sola cabeza, una sola mano o manos unidas y un solo corazón de esta manera entonces los hermanos y hermanas se dan cita para ayudar ¡Corriendo, corriendo! ¡Vienen! ¡Maestros, caballitos! ¡Ahí está! ¡Ven a ver, solteros! ¡Soltero Maduro, apuramos ya! ¡Con flores! ¡Con flores todavía! ¿Quieres que te traiga flores? ¡Ahí está, Alfredo Quiñones! ¡Salud, salud tío! ¡Rico! ¡Por Curpata! ¡Por Curpata! ¡Como siempre! ¡Ahí está! ¡Ajá! Todos ayudando aquí entonces en la Zafa Casa del barrio Orjón ¡Saludos para Nueva Esperanza! ¡Ahí está, Nueva Esperanza! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Prenda de agosto! Así es, estamos en Santa Rosa de Lima Los pedimos Santiago, un nuevo prensa Corriendo, corriendo A ver qué ha pasado Saludos para Cholo Ahí están haciendo Cola ya en la mezcladora Ahí están los lamperos, los aguateros Y los lateros Y aquí arriba El maestro reglero Parejito, no vayan posar agua Así es pues Así Se vive Zafacasa en Cholococha Todos ayudando A un hermano que hace su casita Todo el pueblo se da cita Para ayudar Mira, estaba presente La Orquesta Intercontinentales De América Saludos para Joel Dávila A ver, corriendo, corriendo Saludos para Nueva Esperanza Ay, 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 ay Si así cargaras Así cargas A ver, Domingo Todavía corre No, todavía corre Está cargando en el hombro Y también en la barriga Saludos para el chico Saludos para la familia De Curpata Los diferentes barrios de Cholococha A ver, a Tinguichus Ay, 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 ay Ahí está Saludos para Alfredo Quiñones Todavía, todavía levanta Ahí está La Orquesta Intercontinentales De Inflatora de América Saludos para el A up La Orquesta Intercontinentales Saludos para los amigos de Amantes Acuamba e Intercontinentales Sin Fronteras de América. Ahí están los muchachos, ramalizando esta bonita zafacasa en el barrio Orgón. Saludos para Cholo y Margot. ¡Vamos a ver Domingo! ¡Ajá! Ahí está Domingo. ¡Todavía corre! ¡Ya van a ver! ¡Aquí hay que tocaron, hermano! ¡Alfredo Quiñones! ¡Vamos, vamos, hermano! Muy bien, poco a poco ya va quedando la losa. Muy bien, saludos para Maestro Cebollita, Edson. Saludos para Balcón Ricky. ¡Ajá! ¡José Avalaro Quiñones! ¡Ahí está! ¡Toda la vida por Choclococha! ¡Maestro! ¿Qué dice Maestro Cebollita? Saludos para Balcón. Balcón Ricky, ahí está. Les voy a saludar a nuestros amigos y agradecer bastante a todos los amigos, a los vecinos que han acompañado acá al techo de nuestro amigo Edgar Pauquer, su digna esposa, Margot Landeo y sus siglas, ¿no? Así es. Pues acá particularmente quedo agradecido yo por los vecinos, por los amigos que han venido a apoyar acá a esta zafacasa. Así es. Sí, pues, de todas maneras siempre cultivando como nuestros antepasados, que es el AINE. Continuamos todavía. Más bien, gracias a Orgón Visión, por el apoyo también que usted hace acá a nuestros amigos, a los vecinos, a los compoblanos, apoyar en este, ¿no? en este, que estás ahí publicando así. Gracias. Muy bien. Saludos para Balcón Ricky, los galleros de Choclococha. Muy bien, ahí está la loza quedando ya. Oye, maestro, arregla bien, ¿ah? Si no se va a empozar agua. Ya viene la lluvia. Ya viene la lluvia. Así, así, bailando, gozando en la zafacasa. Margot e hijos. Como, a los vecinos y vecinas, amigos y amigas, Gracias a ustedes, la casa parece que está tachada, ¿no? Sin ustedes, sin ustedes, no sé nada más, y quedo bastante agradecido con todos ustedes, señoras. ¿Vas a dar caramelo, ya? Gracias, señoría, por tus hijos, he hecho los sacrificios. Gracias, señoras y señores. Gracias, amigos, vecinos, tías, tíos, primos, familiares, gracias. Yo agradezco a ti, lo he hecho por mi sacrificio, para mi hijo. Eso nomás, gracias a ti. Gracias por venir, ¿no? Bueno, primeramente doy gracias a Dios, a mi suegra, por darme este caso. Gracias, gracias, señoras y señores. A todos mis tíos que han venido, vecinos, fríos, gracias. Hay que servirnos a esta edad de vecinos, todos. Gracias. Gracias a todos por bien, gracias a todo el público por estar aquí, en mi casita, en la casa de mi hermana. Gracias, mil veces gracias. 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 ¡Gracias! 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 Muy bien, de esta manera pues se viene festejando la zapataza de Jim Serras Landeo. Por el barrio Oro con toda la vida. Saludos para la familia de Chiricapiti. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 en la zapacosa de la familia Pauker Landeo Ceras Landeo salud salud Elgar Pauker y su linda esposa Margot Landeo toda la vida por el barrio Orgon Choblococha barrio más conocido como Los Malditos de Orgon Cómo va creciendo, cómo va creciendo Orgon nacionismo Nacionismo Malditos de Orgon Malditos de Orgon Amén Nacionismo , Así es, en mi diccionario, no existe la palabra odio, como te quiero, Choclo Cochana, la familia Flores por Cotahuasi, la unión, saludos para la familia Pau Carlandeo, así es, en mi diccionario, no existe la palabra odio, salud, salud, Luz Flores, la dueña del corazón de oro con visión. Dile a tu nuevo amor, en mi diccionario, no existe la palabra odio, a gozar y bailar, familia Pau Carlandeo. Saludos para Fátima, felicitaciones por la casa nueva, ahí siguen llegando los regalitos, saludos para José de Valoros Quiñones, a los galleros de Choclo Cochana, Balcón Riqui. Siga, siga, la lluvia de Caramelos, la lluvia de Caramelos. Siga, siga, la lluvia de Caramelos. Eso, a gozar y bailar, va con la familia Pau Carlandeo. Toda la vida por Orban, Choclo Cocha, la alfombra verde de Acuamba, Perú. Así es, palomita Que alegre me decías Te amo, te quiero Saludos Para Huancayo La ciudad incontrastable Para Lima Villa El Salvador Distrito Progresista Salud para los hermanos de Paucara Para Chánquil Para Pucacruz Para Coamba Y todos los distritos Salud, salud Familia Pauquer Landeo Así es, mi palomita Pedazo de cielo Mi chiquitín Así es Pedazo de cielo Mi chiquitín Pedazo de cielo Así es, saludos para los chiquitines Margot Landeo Tito Para su hijo Jim Y Fátima Ahí está la casa propia Solo te pido Solo te pido Que cuando seas grande Seas un hombre de bien Una mujer de bien Así es, mi chiquitín Mi chiquitina Salud, salud Por Choclococha Está con la señal De oro con visión Que cuando seas grande Hay másracias Acirándose Máles Ladies Enno Máles León Día Así es, un saludo para los chiquitines de Argonquición, Sebastián y Estefano. ¡Eso! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Bailalo! ¡Bailalo! ¡Gózalo! Edgar Paucar y su querida esposa Margot Landeo. Toda la vida para Barrio Orgon, Cholococha. Aquí entregando la casa propia a sus dos hijos, Jim y Fátima. ¡Eso! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos a bailar! ¡Cómo goza! Edgar Paucar y su esposa Margot. ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! 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 bacheleros, ahora ven, sin parar, sin parar, sin parar, sin parar, voltea la botella, voltea, oye, el bachelero, se ha ganado su media caja de chela, el ganador es él, el tremendo barril también, ¿quién es el ganador? la media caja de chela, ahí está su chela, media caja, el bachelero, buen barril, a ver, ¿qué tal? ¿cómo se siente haber ganado la media caja chela? tranquilo nomás, tienes que tomar parejo, sin sacar nomás, esa es la estrategia, de frente, de frente hasta que termine, juntas, no depende, ya está, 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 ya está,omina, estás triste, hasta non solo al lado, tienes que beber a nosotros como a nuestra예, Gracias por ver el video.